Se robaron, bueno, esta televisión, se robaron un reflector de DVD que estaba en una bodega a la que entraron, rompieron la puerta para entrar también. Y, bueno, pues esencialmente eso, sacaron todo lo que se encontraron de todos lados, tiraron todo, rompieron cosas. Fue así más o menos como sucedieron las cosas, Manuel, ya era las siete y cacho de la noche. Yo me iba a venir a San Miguel de Allende ayer por la noche, perdóname, el domingo por la noche, así que ayer a primera hora vine a la ciudad. La gente del estado y de la ciudad, debo decirte que fueron muy amables, se pusieron a mi disposición, me ayudaron a generar una cita, porque ahora para levantar una denuncia necesitas hacer una cita, y a las cuatro de la tarde levanté la denuncia. Ya vinieron los peritos a levantar toda la información que se pudiera de la casa, y resulta que un vecino de enfrente, que tiene una ferretería y una cámara, nos dio acceso al material de su cámara, y se ve claramente como van saliendo a pie por lo menos tres personas diferentes, pues que son quienes se robaron todas las cosas. Entonces, estamos en el proceso, en medio de la investigación, y pues eso, Manuel, ayer el alcalde Luis Alberto Villarreal se puso en comunicación conmigo para brindarme el apoyo, su apoyo y el apoyo de su equipo, y pues simplemente esperar a ver qué pasa. Ahora tengo muy pocas esperanzas de poder recuperar los objetos de la casa que a estas alturas, ah, se robaron un par de ventiladores también, a estas alturas, no es que no me importe, pero, ¿qué te digo? Ya doy esos objetos por perdidos, y en todos los casos las autoridades se han puesto a disposición, o han tenido a la disposición de ayudar, en este caso fue Luis Alberto Villarreal, que ayer me llamó, por otro lado me llamó también Pabel Hernández, que se forma parte de, es el presidente de las comisiones de gobierno, derechos humanos y seguridad de San Miguel de Allende, me llamó ayer por la noche, y creo que yo en este sentido, otra vez, soy privilegiada, porque pues tengo comunicación con este tipo de personajes, que tampoco es el común denominador, hermano, el no todo mundo desafortunadamente tiene la facilidad de tener acceso a estos personajes, y tienen que lidiar con los procesos por sí solos, ¿no? Yo agradezco que me hayan ayudado en diferentes ocasiones, y cuando entraron a Casa Morgana, la unidad de contacto del secretario en la Ciudad de México se pusieron a nuestra disposición.